Bueno y vos para donde vas? Para ningún lado amor sabes que me gusta estar Siempre arreglada Ajá y vistiendote así de corto Vos tenes que ser una muchacha decente Vos ya sos una mujer de hogar Vos no tenes porque estar revisiendo así Amor vos piensas que yo me arreglo para vos Para que vos me vea bonita Pero yo no te quiero ver así Yo quiero que vos te vistas formalmente Te gusta que vistas aquí Pues no importa Yo ya no quiero estar discutiendo por lo mismo Y mira sabes que mejor hacerme comida En vez de que estés perdiendo el tiempo Mejor ponete a hacer oficio Y servirme comida porque yo tengo hambre ¿Estamos? Bye Ay la verdad es que quizá me da más cólera A mi ver como te hablo aquí a vos Porque la verdad Es tu pareja No es tu papá O sea yo lo quiero Porque hay una parte de que Por esa razón de que pasamos peleando A veces siento que ya poco a poco Todo lo que siento por él Como es que se va acabando De buscar una persona que se vista Como a vos te guste Que te trate como a vos te guste Porque yo ya no puedo O sea te amo demasiado Pero no puedo estar aguantando todo eso Y espero que seas feliz Ahorita voy a hacer mis maletas Mi amor Mi amor que bonita está tu casa Bueno nuestra casa porque Ahora me vine a vivir aquí Que bonito está en serio No me imaginé que estuviera tan bonito Bueno pero lo que voy a dar Nada más en esta casa Ay gracias mi amor Me encanta como te vestís Súper largo O sea no te vestís corto Ni te maquillas Y todo mi amor Sabes que voy a tratar La mejor manera De hacerte la mujer más feliz del mundo No sabes lo feliz que me siento De que estés conmigo Y bueno lo que me encanta de vos Es que bueno me decís que no salís Bueno casi nunca salís La mera verdad Prácticamente todo el tiempo Te vengo a ver aquí Nunca salí No te maquillabas Y te vestís súper largo O sea no sé si vos te diste cuenta De que yo tuve un matrimonio Ya hace años Y entonces me fue súper mal La mera verdad Fue uno de los peores matrimonios Que puedan haber Porque se vestía súper corto Se maquillaba como que era saber qué Como que era mujer de la calle Y todo eso La mera verdad Personas así no sé por qué No mi amor Pero conmigo no vas a tener ese problema Yo lo sé mi amor Y bueno ya lo pasado es pasado mi amor Y voy a tratar Como te digo La mejor manera posible De hacerte la mujer más feliz del mundo Sabes que te amo Yo también Yo también te amo Y sabes que voy a hacer todo Para que vos siempre estés feliz Gracias mi amor Yo lo sé Entonces no sé dónde puedo acomodar Ahorita algunas cosas Porque más tarde voy a traer las demás Vamos si quieres Va Está bueno Vamos a dormir Aquí Para mientras me seguís mostrando la casa Mi amor ¿Qué pasa? Ya me voy mi vida Ya Qué rápido Es que ya me agarró un poquito la tarde Es que como ayer No sé si te diste cuenta que viene más temprano Entonces ahora vamos a reponer esa hora Por eso voy más temprano todavía Porque como ayer el jefe se fue Y entonces nos dijo que nos agarráramos la hora de ayer Y que le íbamos a reponer ahora Así que ahí me tenés almuerzo mi amor Sí mi amor En la cocina es lo que siempre me sabes hacer mi amor Sí mi amor Te voy a estar esperando con el almuerzo Entonces voy a venir como la una, la una y algo Porque voy a salir algo tardecito por lo mismo Entonces ya me voy mi vida Te me cuidas oíste No voy a dejar salir No mi amor Sabes que aquí me quedo siempre Sí me encanta como te viste mi vida Gracias mi amor Es precioso Entonces me voy Te cuidas mi vida Salud Salud que te vaya bien Gracias mi amor Sí fíjate que ahorita se acaba de ir para el trabajo No pero espérate un ratito porque si te venís ahorita ahí lo vas a encontrar Sí un ratito nada más y después te venís aquí te voy a estar esperando Solo voy a cambiarme ahorita Pues está bien entonces te espero Adiós ¿Qué onda viejo? ¡Ey qué hule! ¿Cómo estamos? Tenía rato de no verte ¿Qué onda? ¿Pero dónde vas? Igual que yo a vos Solo quedas vos trabajando pasas así Ah si vos Y ahora me agarro la tarde Y no me dejes para allá abajo ahorita Pues si no para allá voy pues si me dormí Y lo que pasa es que después de aquí tengo que agarrar el bus Y vieras lo que a veces se hace un trajín No me dijes Te toca pesado No yo ahorita le hago un poco relax ahí porque no hay otra pues Porque no hay que molestarse tanto la vida Porque vos solo vagando pasas Pobre Eso no te digo Solo pajareando te la tiras lo que Ahí de vez en cuando como te digo relajado relajado Porque no hay de otra y hay que hacerle de todo Y me di cuenta por ahí que como que te volviste a acompañar Ah si lo que me volvió A acompañar Si ya me volvió a acompañar Si Y fíjate de que esta mujer O sea vos te diste cuenta de la relación anterior que tuve Eva Si No hombre nada que ver Aquella chamacona Mira Yo con aquella solo discutiendo pasas Mira esa mujer se vestía cortito Si es que hasta aquí mira y se maquillaba Y a ver no cuantos hombres tenía por afuera No hombre Y Eva no te gustó vos No Y como mira que iba a decir la gente de mi No hombre esta mujer que yo tengo ahora lo que No es que si me di cuenta Hace unos pocos días me di cuenta que vos ya estabas acompañado con otra muchacha Si No hombre esta chica No hombre este loco tiene pelle dije yo Porque mira ese si es el lujo de mujer Si no hombre Y se ve y se ve que es calidad y en el vistuario Hasta en el vistuario se ve porque si cuento todo Mira es que ella se viste bien formal como una muchacha decente No se maquilla pasa sola en la casa No hombre la otra jolovagando quería pasar supuestamente yéndose con amigas Y que quizás con hombres No pues tienes razón Pero como uno tiene que usar la mente babo Como Uno tiene que captar rápido Claro Tienes razón uno Cuando uno le quiere poner el cacho Como dicen allí ve Lo hace tonto detrás de la puerta a uno Pues si entonces uno tiene que captar rápido y eso pues la mande aquí verdad No y con esta que estoy no moleste es chula Si es que esta chamaca si es elegante boy Si Entonces yo me voy loco Va viejo Entonces te deseo éxito ahí viejo Va que te vaya bien hoy Gracias igual Ay yo tengo que agarrar ese bulo Va no cuesta Dale tranquilo Y mira ya se tardó el carro Ay si Ya estoy aburrida estar esperando Ay si yo también Más que vamos a llegar súper tarde Ay si A mi mejor a bañar Ay a mi crees que no Y mira hablando de esta cosa ¿Qué? ¿Ya te diste cuenta que tu ex se volvió acompañada? Ajá Y con la muercita que se acompañó Sí Así me di cuenta Sí igual pero Este Ella sí se viste largo y todo Ay si hasta aquí se viste Ajá Pero aparenta lo que no lo que no veas porque No sé si te has dado cuenta como esa mujercita que Ajá Dicen yo no se va a las malas lenguas que le anda poniéndolo Los cuernos con Roberto Ajá Dicen que a la casa lo llega a meter allí Ay como yo creo que está trabajando Cuando no está él ajá Ahí aprovecha Imagínate Imagínate Si le ponen los cuernos con él con quién Con quién ajá Imagínate Pero eso era lo que él quería Acabar eso quería Quería que una mujer que se vistiera largo y que le estuviera poniéndolo Los cuernos Sí porque la verdad con vos sí le hacías feo Imagínate yo que o sea Solo porque me vestía corte me pintaba yo Sinceramente sí lo respeté y nunca Nunca le fallaste Ajá Sí eso me consta a mí Pero igual mira como son las cosas Mira como vino a terminar así quería estar él Ajá Para andar criticándote a vos y andarte diciendo cosas y no valorarte Mira en que terminó él Pero así está feliz Así ahí le va a seguir viendo la cara de ese momento Porque imagínate o sea si ya lo hace con ellos Imagínate con quién nomás lo va a hacer Ajá Y obviamente a la mujer que le gusta ya andar con uno y con otro no cambia No Pero igual Ahí hay que ver Él como sale Sí Sí No 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 Ya sé Ah pero ya viena yo No No La cartera Ojalá que lo traiga aquí Se me pido la frontera, le voy a tener que llamar al jefe y decirle que voy a llegar tarde. Aló, buenos días, si fíjense que me va a disculpar pero es que voy a llegar un poco más tarde que se me olvidó la cartera y me tengo que regresar a traerla, si como no tengo ni para el bus y como ahí andaba todo el dinero, entonces me da chance, va está bueno entonces, si si ahorita voy para el bus, mi amor fíjate que se me olvidó la cartera y que están haciendo, ey vos loco que estás haciendo aquí con mi mujer, no está pasando nada, no está pasando nada pero si estaban bien abrazados casi besándose, no mi amor, es en serio, vos te estabas metiendo con mi mejor amigo, loco yo a vos te consideraba uno de mis grandes amigos y como me venís a hacer esto, en serio, no, no, nada, no, nada, si vos crees que yo soy tonto, vos crees que yo voy a ver las cosas y voy a ser tonto, no, no en serio, yo que decepción, no, yo a vos no te creía así, yo a vos te creí una mujer ejemplar, yo con todo, no, escúchame, yo con todo el mundo te te afamaba de que vos todo, pero ya veo que las apariencias engañan y en serio me fui mal y que gran decepción me llevo, pero sabes que, espero que seas feliz con él y hagas tu vida de nuevo con él, en serio, que decepción, no te vayas no nos estábamos besando no nos estábamos besando entonces que estaban haciendo estábamos platicando en serio carajo de sireno carajo de sireno